Por algo será, que no cambia lo de conocerte. Le salió competencia a la histórica Andy Arizaga. Ahora Simena Peralta, la sobrina de Jefferson Farfán, llegó para destronarla. Dispuesta a quitarle la corona de La Negrita. Ay, 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 pero si las diferencias saltan a la vista, Simenita es más chibola. Su imagen refresca la pantalla con su carita angelical y está más regia. Se maneja un cuerpazo. Un amor como tú yo quiero, quédate que yo te necesito. Pero eso no es todo. Simenita también llegó para aguarle la fiesta del amor a la Arizaga. ¿Acaso quieren convertirla en la manzana de la discordia con J. Ben? Para quienes no recuerdan, antes que Angie se adueñara del corazón de Jota, Simenita ya había entrado en el bobito loco del ferrocarril parado, cuando ambos participaron en combate allá por el 2017. Lo que tengo la duda es, ¿ustedes son parejas? Las imágenes hablan por sí solas. Estos estaban en cuchos. Todo el mundo los ampallaba juntitos. ¿Qué significa esto? El chisme del miedo a lo que me acabo de contar. No, quiero saber, ¿hay una relación de ustedes? ¿Hay una relación? Ojalá no terminen sacándose los ojos esta vez, pero ustedes se preguntarán, ¿qué otros méritos hizo esa chica para ser la nueva negrita de Esto es Guerra? Suponemos que pesó bastante ser una de las sobrinas favoritas de la foquita. Simena ha estado junto a su tío en momentos muy importantes, como la celebración por sus 35 años, donde se le dio red contra amiguita de la yaja y bailando sus temas. Y no podía faltar a la alfombra roja de la película El 10 de la calle, bien a la gala la chibola. Y tiene amigos peloteros como Carlos Ascues, con los que va a romper cintura a la disco. Y por supuesto, le encanta llenar sus redes sociales con las mejores fotos que se tomó en sus privilegiados viajes por distintos países, como México, España, República Dominicana, Costa Rica. Todo es real, nada extinguido. A ti te gusta mi contenido. Simena tiene su tumbao, por eso la han requerido como modelo, desde programas de televisión, como mi gente dice. Simena Peralta con nosotros también, qué guapa. Qué bestia. Qué bárbaro, mira. ¿Cómo estamos? Mosa. Dios mío. A esta morocha también la han vinculado a Diego Chavarri, luego que el ex pelotero confesara que fue su amiguita con derecho. Tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao. Ya vemos que el reality de los abuelitos también tiene gentita que dará que hablar, porque no hay que ser Nostradamus para darnos cuenta que el triángulo amoroso Angie, Jota y Simena muy pronto empezará a arder. ¡Suscríbete al canal!